lunes 11 de diciembre un nuevo programa del poder real con enrique viana y gustavo salle vaya que le dedica cientos de horas a este tipo de temas nosotros vamos a volver a esta realidad esta realidad altamente preocupante pero saben que porque saque el tema del fútbol de la marihuana del rock porque claro yo soy un individuo que estoy pisando los 60 para muchos jóvenes soy un viejo viejo amargado el otro día también me crucé con unos planches me gritaron viejo viejo fascista hay que limpiarte y claro estaba lindo para polemizar cosa que no creo que ellos quisieran hacer más creo que la intención de ellos más bien era darme una buena movida y poco le iba a costar hacerlo yo no soy un hombre que tenga preparación en artes marciales me hubiese gustado me hubiese gustado no te juro que me hubiese gustado yo también creo que está bien pero yo te voy a decir una cosa un poco para ampliar el abanico de comentario antes el nombre de la liberación nacional se hacían gestos parecidos no había internet no había pero aquello de sacarse con las armas y portando armas y haciendo gestos eso era el nombre de la liberación nacional ahora los mismos que el nombre de la liberación nacional escribían libros manuales y todo eso hoy no sé si tuviste una noticia que están pensando crear un fbi uruguayo y entonces dejamos yo lo digo de esta manera no dejamos dobladita la camiseta de la liberación nacional en el ropero con alguna telaraña todavía a esta altura y nos pusimos la estrellita 51 la camiseta de la estrellita 51 nos pusimos la camiseta yanqui la tiene puesta a ver enrique a mí más de una vez me han denostado públicamente porque yo digo que estaba de vasque es un agente de la central de inteligencia americana y yo lo tengo que repetir directiva número 77 ronald regga 14 de enero de 1983 la fundación utro y wilson pasa a ser una fundación que está bajo la el control de la central de inteligencia americana y el doctor tabaré va que forma parte de la web world wilson y está loco de la vida conformar parte de esa fundación que vuelvo a repetir está monitoreada por la central de inteligencia americana yo recuerdo y tenemos acá los los apuntes cuando el diputado del frente amplio grova ex sindicalista tú recordar la época del sindicalismo de grova porque la textil ahí está este dice una una nota de un periódico diputado oficialista preocupado por actividad que organizó la embajada de eeuu sobre el nuevo código del proceso penal el diputado cargoro o grova espacio 609 el mpp verdad es allí donde se metieron los ex liberación nacional tupamaro dijo que la embajada de eeuu podría haber incurrido en una injerencia en la política interna uruguaya y convocar a un debate reservado sobre el nuevo código del proceso penal ayer de tarde y realizar una serie de pedidos y realizará una serie de pedidos de informes al respecto a la cancillería y a la fiscalía general de la nación y todo esto se le fue por el water no pidió absolutamente nada y se tuvo que comer la banana podrida de que el código del proceso penal es una creación yankee y él la votó tú sabes que en esta noticia surge también la respuesta que se le dio desde la fiscalía general en aquel momento esto es una noticia que salió el 25 de julio del 2017 en la diaria y en la segunda página de la noticia se dice según informaron fuentes de la fiscalía general porque claro grova lo lo publicó en facebook y en todos lados esta indignación que tenía que partía de la base de una invitación que había hecho la embajadora lady catering este a los fiscales para hablar para ver cómo la marcha en aquel momento del aprendizaje del nuevo código y entonces contestan desde la fiscalía general según informaron fuentes de la fiscalía general no es descabellado pensar en actividad de asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo código del proceso penal en la medida que éste pasará de un modelo inquisitorio a uno acusatorio que es el que utilizan los países sajones y en ese sentido estados unidos lleva una experiencia de más de un siglo utilizando este procedimiento ayer radio uruguay informó que la actividad fue privada y no se dejó ingresar a la prensa bueno yo creo que estas cosas para mí yo te venía a preguntar hoy gustavo si vos cuando eras niño este hace mucho tiempo igual que yo escuchaba a nardone escuchaba a nardone pero jugabas con los juguitos de encastraros aquellos juguitos eran más de nuestros abuelos quizás aquellas tablas donde uno trataba de poner un cubo en una en otra figura triangular eran los jugajuegos estoy jugando más ahora con mi nieto que el chupín bueno pero no sé no sé si estará jugando esos juegos de encastraros incluso se usaban como en algún momento como pruebas psicológicas de de para ver las habilidades de la persona yo creo que nosotros hoy estamos con con este caos en el sistema judicial estamos con el problema de los jueguitos de encastraros como dice la policía quisimos meter un proceso acusatorio sajón yanqui en una estructura constitucional nacional de proceso inquisitivo acusatorio y entonces no 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 entra la figura nunca no encaja exacto este y todo gran parte del relajo yo no sé cómo llamarlo caos relajo institucional absoluto está motivado en eso y la segunda razón para mí que el oyente la va a entender o pretendo que la entienda es un poco aquello de la objetividad del derecho penal de lo que decía soler soler hacía un ponía un ejemplo que era muy interesante decía que en la argentina allá a principios del siglo 20 o los primeros años del siglo 20 había habido un gobierno que había colocado una legislación contra la agio contra los delitos económicos muy severa ese gobierno cae viene otro gobierno y el otro gobierno que viene mete preso a la gente del gobierno anterior que había con la con la ley que había puesto la gente del gobierno anterior él ponía ese ejemplo para expresar lo que significa la objetividad del derecho penal que supone entre otras cosas que el derecho penal se aplica parejo para todo el mundo quieran o no quieran a la fuerza termina siendo de aplicación pareja ahora yo creo que al al inversa del ejemplo ese que dio el nuevo código que tiene busca concretar el afán desesperado de la clase política para no ir presa y de la clase económica poderosa para no ir presa nacional o a nacional también trajo como consecuencia que en virtud de esa objetividad inicial de la justicia penal también esa impunidad se corrió a los márgenes de la delincuencia marginal y entonces estamos en una situación de yo diría he visto algunas declaraciones de alguna distinguida defensora de oficio de estos días que me alarma diciendo que los que los sus clientes sus clientes sus defendidos vamos a decirlo correctamente están muy contentos porque prácticamente con el sistema de pactos y de negociación lo que antes suponía una tentativa de rapiña seis o siete meses este preso hoy suponen nada más que tres meses preso entonces yo me pregunto lo siguiente jueces fiscales defensores legisladores gobernantes no se han dado cuenta que estamos incentivando la delincuencia la delincuencia como tú bien decías de arriba y la delincuencia de abajo eso es terrible no se han dado cuenta de una cosa más importante para hablar de una calificación jurídica adecuada y proporcionada a la magnitud del caos que estamos viviendo no se han dado cuenta que estamos bajo el terrorismo estado y del terrorismo estado por omisión nosotros los ciudadanos comunes hemos sido entregados por el gobierno del frente amplio a la delincuencia marginal y a la delincuencia de cuello blanco y además se ha legislado de forma tal de que el ciudadano honesto el ciudadano común se encuentre imposibilitado de ejercer algún tipo de legítima defensa y entonces por eso tenemos estas matanzas que se están registrando en el uruguay y por otro lado yo insisto en un tema que es muy importante sobre toda la luz de declaraciones del fiscal subía que está pidiendo pena que está pidiendo castigo y que claro la gente que se ve y en algún caso está justificando el hacinamiento sí bueno a eso apuntaba eso apuntaba el fiscal subía tiene que leer la constitución tiene que leer el artículo 26 de la constitución él tiene que saber como fiscal de la república que el estado uruguayo que el gobierno del frente amplio es un gobierno torturador entonces amigos a ver vamos a entender bien cuál es la situación ha habido un decaecimiento total del país en todos los órdenes de forma tal de que por un lado el gobierno nos entrega a la delincuencia marginal y a la delincuencia empresarial en connivencia con los gobernantes por otro lado en las cárceles se asina y se vuelve operativa se establece se instaura una pena de muerte publiprivada de facto de facto porque porque bonomi pone las cárceles y los presos luego se matan entre ellos del lado de la población común del ciudadano este del simple ciudadano trabajador tiene que enfrentar una criminalidad creciente que además se ha instalado en determinadas áreas geográficas del país cada vez más extensas que decretan poco menos que son esta de este tierra de nadie tierra liberada del control del estado y así se puede hacer una fiesta como la que se hizo el otro día y es que evidenciar las nuevas armas que tiene la delincuencia común yo digo la verdad yo viví otro uruguay yo puedo comprender a los muchachos jóvenes de este uruguay que se acostumbraron a este caos a esta crisis a esta desintegración total de la sociedad uruguaya pero yo les tengo que decir uruguay vivió otra época vive una época totalmente diferente y quiero decirles algo estos viejos delincuentes que nos gobiernan y voy a repetirlo estos viejos desfenestrados delincuentes que no gobiernan en aquella época eran individuos jóvenes y frente a los problemas de aquella época que eran muy menores a los actuales eran los dueños de la verdad y tenían la solución para todo y estos viejos delincuentes que se dicen de izquierda decían con buen sentido que el problema de la criminalidad era un problema de orden fundamentalmente económico y yo se los voy a recordar viejos delincuentes que nos están gobernando cuando ustedes eran jóvenes daban un diagnóstico adecuado lo que sucede que cuando llegaron al gobierno por coimeros se vendieron y siguen aplicando un modelo económico que genera delincuencia que genera marginalidad eso los convierte en viejos delincuentes traidores y travestidos entonces cuál es la caracterización que hace el doctor salles frente a este caos que vive en uruguay el problema es que nos gobiernan unos viejos travestidos delincuentes demagogos y coimeros ahí tienen el problema del uruguay sacarse estas lacras de arriba es la preocupación fundamental que deberían tener los jóvenes que deberían ir menos al fútbol menos al rock menos al canto popular sobre todo a los del canto popular que demostraron ser unos mercenarios vinteneros me calentaba ayer cortando el césped en parque del plata y escuchando cielito del 69 y no sé cuántas canciones de cita rosa y me recontra calentaba y decía pero los muertos deben estar en la tumba revolviéndose debe estar revolcándose viendo por ejemplo el partido comunista pactando y trayendo el negocio coimero de upm pero murieron al pedo la verdad hay que decirles y sobre todo los familiares señores familiares de los desaparecidos de los muertos que lástima esos familiares murieron al pedo porque este frente amplio se encargó de profundizar todas las líneas políticas económicas sociales y culturales de colonización por las cuales murieron vuestros familiares qué suerte que no morí qué suerte que no estuve preso qué suerte que me recibí de abogado en la dictadura qué suerte que trabajé de funcionario administrativo en la dictadura para aprender derecho penal y poder defenderme frente a esta gente y poder decir lo que estoy diciendo ahora porque vuelvo a repetir la situación del país se debe a estos viejos delincuentes traidores y travestidos te pasa un poquito la posta si bajamos un cambio te decía un poco lo de los juegos de encastrar para suavizar un poco la situación hay una cantidad de situaciones que se están dando hoy que son demostrativas de que esta imposición imperial es irrealizable yo antes de que entrar el código en vigencia decía que la incompatibilidad era con los textos constitucionales y también iba a ser con la realidad pero he llegado a la conclusión con la realidad con la tradición con la realidad forense con el trabajo en el ejercicio de todos los días pero he llegado a la conclusión de que en realidad es la misma cosa la constitución después de 187 años caló hondo en el funcionamiento y en la realidad de los uruguayos y nosotros tenemos una super garantía que es la de las 24 y 48 horas es decir la prevista en el artículo 16 de la constitución por lo cual una persona que es detenida tiene el derecho a exigir que el juez le tome declaración dentro de las 24 horas y que a lo sumo a las 48 horas decida sobre su situación si va a permanecer detenido tendrá que procesarlo sino de lo contrario tendrá que dejarlo en libertad y tú sabes que estoy recibiendo información sobre todo del interior del país no conozco tanto la realidad acá en montevideo aunque alguna realidad en materia de adolescentes también me han comentado en el mismo sentido de que los jueces no están tomando la declaración al arrestado como dice la constitución dentro de las 24 horas prácticamente la fiscalía le lleva al individuo dentro de las 24 horas y le pide otras 24 horas pero el juez no le toma declaración al arrestado yo he recomendado a muchos profesionales que me han consultado a muchos abogados de que exijan el cumplimiento del artículo 16 de la constitución que es una garantía judicial señor juez mi defendido tiene el derecho a declarar ante usted señor juez si usted tiene que interrogarlo si usted no lo quiere interrogar señor juez déjeme interrogarlo a mí aunque sea para preguntarle es usted inocente o es culpable del delito que se le está atribuyendo en la fiscalía además eso tiene una ventaja del punto de vista estratégico ahora se habla mucho de estrategia se habla poco de derecho y se habla mucho de estrategia pero tiene una del punto de vista estratégico tiene algo tiene algo muy 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 relevante obliga al fiscal en las próximas 24 horas a trabajar y a tratar de juntar la prueba para demostrar que esa declaración de inocente ante el juez en las primeras 24 horas es falsa es una mentira lo que pasa es que hoy también tenemos otro problema con la violación del artículo 15 y 16 de la constitución porque se está disponiendo de procesamientos con formalizaciones con medida cautelar de prisión preventiva sin hacer semiplena prueba de la prueba sin producir la prueba delante del juez de la semiplena prueba de que un individuo cometió un determinado delito pero todas estas cosas marcan eso que yo hablaba o hacía referencia con respecto a los juegos de encastar los procesos acusatorios en todas partes del mundo donde funcionan tienen periodos de detención mayores de 5, 6, 7 días, 15 días en algunos casos hasta por excepción no están previstos perdonamente en algunos países y en determinadas situaciones es sin herida por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos te meten en Guantánamo y te pueden tener 13, 14 años sin incluyarte porque aquí se toma, aquí el Frente Amplio, nuestro fiscal general Díaz toma como modelo el modelo yanqui claro, él se olvidó de la época cuando era comunista claro, ahora él está a favor del imperio pero el doctor Díaz se olvidó de la época cuando era juez se olvidó de la época cuando era juez ahora salió a hablar del enano inquisidor que esto es el problema del enano inquisidor que nos persigue pero él era un juez, era un juez altamente inquisidor altamente inquisidor pero si no tenés un enano un gigante bueno, bueno, pero nunca además nunca se le ocurrió plantear la inconstitucionalidad de ese proceso inquisitivo acusatorio ahora, todas estas cosas llevan o demuestran que lo que se quiso acá fue eludir la reforma de la constitución claro, claro y algo más que la reforma de la constitución se quiso eludir el conocimiento y la voluntad del pueblo ahí está el otro día en una charla que en la noche, hace unos días surgió un cuestionamiento bastante interesante porque una persona del público, un hombre joven, un muchacho joven, estudiante me dijo, bueno doctor, pero usted habla de la constitución de 1830 y esa constitución tenía el voto censitario y eso era, no lo dijo con estas palabras pero era lo más fascista que podía haber porque era el voto en función la elección indirecta del presidente y el voto en función de la cantidad de bienes que tuviera una persona hay muchas cosas en la constitución que fueron reformadas para que el voto no fuera censitario ahora, yo le planteé a ese estudiante le digo, dígame, si hoy se previsitara una reforma de la constitución y se estableciera que en lugar de la super garantía de las 24 y 48 horas propia del proceso inquisitivo donde el juez es el que dirige la investigación y pasamos a un proceso acusatorio donde el que dirige la investigación es el fiscal y damos en coherencia con eso un plazo de detención de 7 días, por ejemplo y lo sometemos al plebiscito de la gente y le explicamos los pros y los contras de un lado y del otro ¿usted qué cree? ah, no, yo creo que el pueblo no votaría esa reforma bueno, cuando usted defiende el nuevo código del proceso penal está defendiendo el fraude al pueblo el fraude al pueblo, exactamente está defendiendo que al pueblo no se lo consultó para hacer estas modificaciones y para no consultarlo se hizo una ley a puertas cerradas en el parlamento pues es que yo leía en el twitter a Ope Pasquet ¿verdad? ex defensor de oficio y actual senador o diputado no sé Ope si está en el diputado diputado actual diputado y cónyuge, además de una ministra de la Suprema Corte de Justicia hablando de las inconstitucionalidades que tiene este código entonces bueno, habló unos días antes que se votara de que era un junto con Pablo Audala un Frankenstein un Frankenstein ahí está ellos contribuyeron a pero votan tú lo recordás y contribuyeron a la redacción de las leyes de la fiscalía para el nuevo código exactamente y después terminan votando todos el combo el combo de la fiscalía inconstitucional y este código amoral, criminal, inconstitucional entonces tú sabes que a mí eso me hace acordar mucho también a ver salvando las distancias quizás a muchas de las actitudes del gremio de fiscales ahora se quejan de una cantidad de cosas lloran pero consintieron a través de las instrucciones otra cantidad desde el 2013 que dijeron queremos recibir instrucciones en una asamblea en la que dijeron queremos recibir instrucciones y algunos me dicen me han dicho por vía de trito no, pero el doctor Subía no quería no, no el doctor Subía quería recibir instrucciones pero si no quería bien poco demostró que no quería porque luego terminó votando como segundo dentro del gremio terminó votando terminó firmando como segundo dentro del gremio todas las instrucciones que dictó la Fiscalía General sí, correcto y ahora y ahora confiesa que hay 5.000 denuncias de rapiña que no están instruidas es decir, confiesan el colapso total y absoluto y ni un solo fiscal penal sale a investigar los crímenes de lesa humanidad de este gobierno y el Fiscal General que encabeza la maquinaria de impunidad que encubre todos los negociados corruptos de este gobierno y que encubre la violación permanente sistemática de los derechos humanos en los campos de concentración progresistas del Frente Amplio todos ellos salen a pedir mayor represión pero no hay uno solo que defienda los derechos humanos actuales están pensando los derechos humanos del pasado que es cierto se violaron por supuesto es cierto que tuvimos un régimen de terrorismo de Estado pero cuidado miren que ese régimen de terrorismo de Estado continúa entonces yo no admito que solamente el progresismo tenga los ojos en la nuca para el pasado y que justifique como justifica Constanza Moreira como justifican otros senadores y diputados la propia Macarena Gelman el terrorismo de Estado el propio Miranda el terrorismo de Estado de este gobierno criminal torturador de Tabaré Vásquez entonces hay que ser coherente coherencia en la vida no es que cuando se llegue al gobierno y empiecen a aparecer los billetes y empiecen a comprar voluntades olvidarse de lo que se habló en el pasado y eso es lo que le está pasando a esta gente tenemos 5.000 rapiñas que no se han instruido vale decir tenemos una cantidad enorme de rapiñeros que ahora tienen fusiles automáticos de última generación que salieron a festejar con desparpajo para que el pueblo uruguayo lo viera y aquí no pasa nada este es un Estado estamos en una situación de crisis total aquí hay que tomar medidas las medidas que establece la Constitución de la República claro como bien decías tú Enrique cuando desde el gobierno se está coimeando y robando no hay legitimidad moral para salir a reprimir la delincuencia marginal entonces ¿qué es lo que hay que hacer? tabla rasa impunidad para todo el mundo impunidad para los narco este narco criminales porque el gobierno además es narco suministrador y además impunidad porque yo puedo hacer el contrato coimero de Raw UPM sin que nadie me moleste eso es lo que estamos viviendo amigos ¿tenemos que ir a la pausa? vamos a la pausa sé que sé la lágrima que me parece que se le cayó un lagrimón ahí cuando escuchó y si señor Diana estaba proponiendo cambiar la cortina musical en lugar de lo lejano quería esa capaz que sí más revolucionario no lo creo bueno amigos nos llegó un paquete con mucho cuidado lo abrimos pero en realidad es unos libros y unos almanaques que nos obsequia el señor Manberto el agradecimiento nuestro por los libros los libros son referidos a un tema que me gusta mucho son referidos a la a la masonería retomando el tema que nos ocupa que es el es el tema decaecimiento total del país verdad y yo quiero hacer hincapié en un aspecto fundamental porque yo viví esa época y viví la época en que estos viejos diagnosticaban que la etiología verdad los factores etiológicos de la criminalidad eran fundamentalmente los económicos y yo voy a ratificar lo que naturalmente ahora estos viejos en el gobierno y ya vendidos al gran a las grandes corporaciones y a los estados unidos ya no dicen nada de eso por el contrario piden represión represión tortura palo pena de muerte cadena perpetua y yo digo una cosa mi gran ira por no decir calentura es con la con la falsa oposición con los colaboracionistas porque recordaba como trabajó codo a codo Pedro Bordaberri como trabajó también Ope Pasqué como trabajó el propio Abdala Pablo Pablo Abdala allí Partido Colorado Partido Heber el propio Mieres todos trabajando desesperadamente para esta aberración para este código que es un código inmoral criminal algo más Gustavo como había una gran ineptitud incapacidad de muchos de los diputados y senadores para siquiera de frente amplio para siquiera entender algunas de las cosas que se estaban proyectando recurrieron a Bordaberri a Ope Pasqué a Abdala que son abogados y entonces algo más tenían en sus conocimientos y ellos fueron los escribidores hicieron de escribidores de los textos que se enviaban y se llevaban y aún así reconocieron al último minuto que estaban construyendo un Frankenstein una porquería una porquería eso es tremendo Gustavo otra cosa que es bastante tremenda a mi juicio a mí me causó mucha indignación es esta sentencia 19-20 del 2017 de la Suprema Corte de Justicia que apenas si tiene una carilla posiblemente tenga dos carillas no creo que tenga más de eso por la cual se rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada en Paisandú por un abogado particular en relación a las complicaciones que trae la combinación del nuevo código del proceso penal con el código de la niñez y adolescencia esto es un caso de homicidio con unas características especiales pero es un homicidio en el cual la defensa planteó la inconstitucionalidad de la medida cautelar preceptiva de un año de internación que es ratificada ahora por el nuevo código pero con esta contradicción el nuevo código del proceso penal dice que no hay medidas preventivas preceptivas no hay prisión preventiva preceptiva y mantiene la prisión preceptiva para los adolescentes lo cual es una incongruencia de las tantas de este Frankenstein tiene mucho mayor dureza para los adolescentes que para los mayores para que el ciudadano entienda hay prisión preventiva para los homicidios las rapiñas las de lo que llamaban infracciones gravísimas y no la hay en el caso de los mayores entonces el defensor con todo su derecho planteó la inconstitucionalidad en esos términos la inconstitucionalidad supone necesariamente la suspensión de los procedimientos y habitualmente la Suprema Corte de Justicia se toma un buen tiempo para resolver esa inconstitucionalidad bueno un año un año exacto y más y más y más bueno acá lo resolvió en cuatro días hábiles rechazándola el tenor del contenido de la de la de la sentencia no es propio de un rechazo de una inconstitucionalidad planteada por vía de excepción sino que hasta parece ser una especie de tercera instancia porque se pronuncia sobre los hechos y hace valoraciones de pruebas sobre los hechos una cantidad de cosas que habitualmente no lo hace en otras en el resto de las inconstitucionalidades nada habla de los aspectos constitucionales nada nada habla no hace el cotejo de la constitución con la ley cuestionada tampoco de los argumentos de la defensa y termina aplicándole salvo castigos corporales de todos los castigos habla de de determinada de malicia lo condena en costas y costas y le prohíbe al abogado cobrar honorario un mensaje un mensaje un mensaje un mensaje para Viana Isalle Viana Isalle esta corte no quiere que ustedes planteen inconstitucionalidad esta corte es una corte frente amplista masónica y además al servicio del código de los Estados Unidos quedó claro es una corte frente amplista masónica e imperialista no embromen con inconstitucionalidad porque no se las vamos a dar esto es esta sentencia para el olvido esta es una sentencia para el olvido es más amigos mire la cosa es así perdóname no 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 tú sabes que te voy a hacer una no te quiero interrumpir en el libro de idea pero hoy en el diario El País sale reflejado que es una sentencia mensaje porque dice que se dictó en función de que había otros abogados defensores de oficio acá en Montevideo que estaban planteando inconstitucionalidades iguales efectivamente que sabemos que es así pues tenemos la vista con defensores de oficio que estaban presentando entonces y con la siguiente agravante con la siguiente agravante que la Suprema Corte de Justicia es el patrón de los defensores de oficio seguro entonces un mensaje del patrón al empleado si doble doble mensaje vos defensor de oficio mira que si presentas una inconstitucionalidad aquí en Montevideo terminas de defensor de oficio en Bella Unión no le va a poder aplicar la sanción que le aplicaron al abogado particular pero lo traslada pero lo traslada ese es el mensaje de una Suprema Corte que yo voy a decirlo y esto corre por mis cuentas exclusivamente los cinco ministros tienen que estar destituidos los cinco ministros en un país bien organizado tienen que estar destituidos coincido totalmente contigo porque cuando un magistrado cuando el presidente de una corporación de el sistema judicial nacional sale antes de la aplicación del código a pedir perdón a pedir disculpas por el desastre por el caos por los homicidios por las rapiñas por las torturas por todo lo que va a engendrar esta inmundicia por los precios inocentes por los precios inocentes cuando sale a pedir perdón hay que decirle no, no, mire perdón no primero como hombre de derecho que soy ¿verdad? doctor en leyes y ciencias sociales señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que habla en nombre de los otros cuatro ministros también no le acepto las disculpas y es más como he visto situaciones de sumarios administrativos por tonterías a determinados magistrados le digo que frente a la gravedad ontológica del desastre que han plasmado ustedes en la realidad deberían ser destituidos ahora ¿cuál es el problema? Gustavo si me permitís cuando se pide perdón por una ley que se va a entrar en vigencia lo que se está diciendo es que la ley es inconstitucional entonces cuando se pide perdón en realidad se está diciendo yo sé que es inconstitucional pero después que entre en vigencia no la voy a declarar inconstitucional y a las pruebas nos remitimos al abogado que intentó plantear una inconstitucionalidad le aplican castigos corporales tal cual eso hace señores y señoras que cuando nosotros interponemos inconstitucionalidad normalmente por estos temas que son temas institucionales como ya sabemos que la corte prejuzgó que la corte promovió leyes inconstitucionales es muy común en ellos es muy común no lo era hace unos años esto es una nueva una nueva moda que se impuso en los últimos tiempos bueno es la nueva hace unos años hasta los ministros se cuidaban de salir en una foto en un diario porque decían que eso podía prejuzgar si si no no ahora salieron a hacer propaganda abiertamente por toda esta ingeniería jurídica yanqui verdad con total desparpajo y eso motivó que nosotros los recusáramos y motivó una cosa peor motivó que la propia corte violara la ley y en lugar de resolver la recusación a través de una corte ad hoc se convirtieron estos jueces violando la constitución violando la ley el juez y parte y rechazaron nuestra recusación ellos mismos cosa que la ley establece que no puede ser así es decir tenemos una suprema corte de justicia violadora de la ley y violadora de la constitución cuando se llega a ese extremo cuando se llega a un país el país llega que la propia suprema corte que los cinco ministros son violadores de la ley y violadores de la constitución es porque tocamos fondo institucionalmente todo este aparato del frente amplio hizo tocar fondo al país pero lamentablemente hizo tocar fondo al país con la complicidad de blancos colorados e independientes por lo tanto amigos el panorama que planteamos es un panorama de desesperación eso es lo que nos invade emocionalmente estamos invadidos por el sentimiento de la desesperación no hay donde mirar el uruguayo honesto mira a la suprema corte de justicia y ve violación de la ley violación de la constitución encubrimiento de los delitos de lesa humanidad mira hacia la presidencia de la república y ve el contrato coimero de roux-upm ve el contrato coimero de gel regasificadora ve la violación de los derechos humanos ve el terrorismo de estado por omisión es decir el pueblo librado a la delincuencia común mira hacia el parlamento y ve la complicidad de blancos colorados independientes haciendo leyes inconstitucionales haciendo la plancha frente a contratos coimeros adoptando posiciones tibias votando un código absolutamente inmoral inconstitucional criminal en una palabra no tenemos hacia donde mirar no hay un horizonte con una pequeña luz para el uruguayo Gustavo yo le agrego vuelvo a la noticia esa que mencionábamos a Groban la noticia de la diaria de julio de este año vuelvo a repetir lo que surge de lo que dijo la fiscalía general de la nación que no era descabellado pensar en actividades de asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo código del proceso penal yo me pregunto Gustavo vos sos más viejo que yo si esto se hubiera dicho en otra época que funcionarios públicos uruguayos iban a recoger asesoramiento entrenamiento talleres de funcionarios públicos extranjeros acá en la China en la India en la India lo hubiéramos llamado cipallo que nombre les damos a esos funcionarios públicos entrenados por funcionarios públicos del estado extranjero los actuales son progresistas se llama progresismo que es el digamos el nuevo nombre que recibe la traición colonialista que lleva adelante Tabaré Vázquez yo insisto pero le planteo al oyente si funcionarios públicos uruguayos se van a entrenar van a recibir consejos van a recibir instrucciones de funcionarios públicos extranjeros seguimos siendo un país seguimos yo no digo ni estado soberano ni estado nación ni república que es lo que somos patio trasero ellos mismos nos definen patio trasero segunda de tercera ahora mira que hay individuos que los grandes medios los ponen como prestigiosos que están locos de la vida con ese estatus mira que yo por ejemplo a mi me da vergüenza hay muchos que quieran ser las trecitas 51 claro ahora que los de la liberación nacional quieran ser las trecitas 51 eso cuesta también yo admito que los oyentes muchos oyentes muchas de las personas que nos están oyendo eso todavía no lo puede terminar de asimilar si si no hay además que sigan blandiendo la bandera de la izquierda blandiendo un antiimperialismo bueno esto mismo de Grova pretendió ser eso alarmado porque los fiscales iban a recibir instrucciones de la embajadora de Estados Unidos pero él no estuvo en el quincho de Varela cuando Yuliza Reynoso iba habitualmente en el quincho de Varela junto con este señor muy bajito como es el Chirinos el embajador de Venezuela si exactamente son las perversidades son las perversidades de este de este progresismo de este yo lo llamo de esta asociación para delinquir que es el el frente amplio y que está lamentablemente amparada encubierta y tiene el colaboracionismo de los partidos tradicionales y del partido independiente ¿por qué se da eso amigos? porque es importante saber por qué se da esa situación bueno porque hay un un gobierno mundial ¿verdad? que es el gobierno de las corporaciones que es el que banca las campañas electorales como tantas veces lo hemos dicho como este se está investigando en el parlamento y no se va a llegar a nada porque todo eso es una misenesem ¿qué puede que puede que puede llegar la comisión de los partidos políticos que son bancados por las corporaciones llegar a determinar con respecto a ese mecanismo que es un mecanismo para ellos necesario y elemental nada por eso cuando me invitaron a ir no fui porque era una forma de legitimar esa farsa a los políticos hay que decirles no sean farsantes ustedes saben perfectamente bien que a ustedes los bancas las corporaciones y por eso ustedes han destruido el derecho público porque este código Enrique del proceso penal es un código privado eliminó el derecho penal público es un derecho mercantil penal es el derecho mercantil penal es un derecho mercantil porque tanto tienes y tanta libertad más libertad vas a tener si no tienes nada primero si eres inocente vas frito porque si eres inocente no tienes para entregar nada salvo que mientas y digas soy culpable soy inocente pero le vengo a decir que soy culpable porque no quiero ir a concar pero obviamente que el que tiene el que tiene confesión para dar o el que tiene delación o el que tiene bienes ese la va a pasar bastante mejor y al mismo tiempo la delincuencia organizada la de arriba y la de abajo la mafia la corrupción también lo prefiere porque dicen a mi juego me llamaron si yo de pactos delincuenciales de pactos criminales soy un maestro me muevo a través de ellos me muevo como pez en el agua este es el código que yo quiero es el que me permite negociar siempre voy a tener una monedita con la que negociar si tengo que entregar a alguien entrego a alguien nosotros ya hemos vivido Gustavo casos en los cuales a nivel de incluso de funcionarios públicos se quemó la primera línea para no quemar la segunda si, si, si efectivamente y pensemos entre otros en el caso de Sendik claro, claro el pacto el pacto de Sendik Sendik fue un infusible es más la estrategia de la defensa de Sendik en estos momentos es muy clara ya lo ha evidenciado él al declarar no no me exija mucho porque de lo contrario quemó a los verdaderos responsables del saqueo de ANCAP y está correcto lo que hace Sendik todas esas cosas suponen lo que vos dijiste que el derecho penal como derecho público como derecho en principio parejo para todos desapareció hoy es un derecho de toma y daca de donde es yo entrego algo tú me das algo y es una negociación es un derecho mercantil donde las bibliotecas por decir de alguna manera se prendieron fuego si efectivamente pero yo quiero insistir en un punto Enrique que para mí es fundamental y es el papel que está jugando la Fiscalía General el fiscal general ex militante del Partido Comunista ahora trabajando codo a codo con la Embajada de los Estados Unidos y un fiscal con un marco normativo muy especial un marco normativo de directivas y un marco normativo disciplinario muy rígido que tiene verdaderamente atemorizado a los fiscales los fiscales están pasando muy mal los fiscales están pasando muy mal de alta concentración de poder y de superpoderes en manos de un solo individuo efectivamente acá hubo una discusión en los inicios de las discusiones de la Fiscalía General si como cualquier otro servicio descentralizado debió haber tenido tres directores efectivamente pero se levantaron las manos necesarias porque la Constitución así lo exige que hay que tener una mayoría especial creo que dos tercios en cada una de las cámaras para que fuera uno solo o sea que el consentimiento a la concentración de poder fue dado por todos los partidos políticos si efectivamente yo hago una una reflexión con relación a esto porque algunos dicen no pero lo que queríamos sacar era el juez inquisidor al juez que no cumplía su rol porque no dirigía la investigación y luego sentenciábamos eso no podía ser teníamos que darle a cada uno su rol pero resulta que en ese afán por darle a cada uno su rol a la Fiscalía le sacamos el poder inquisitivo a los jueces y se los dimos al Fiscal General eliminamos al juez prácticamente eliminamos al juez pero además le dimos a la Fiscalía General poderes que el juez inquisidor no tenía como por ejemplo extorsionamos pactos efectivamente y se lo diste y se lo diste no a Fiscales Independientes se lo diste a un Fiscal con poder total por eso yo ya no hablo más de Fiscales en realidad porque yo quiero dar la idea concreta Fiscalía General o Fiscal General pero no podemos hablar más de Fiscales lo hemos hablado con muchos colegas que todavía están dentro de la estructura o sea aquello que conocimos como el Ministerio Público ni siquiera Ministerio Público podemos hablar porque el Ministerio Público es ejercicio de una función pública no es ejercicio de un derecho mercantil como el que tú acabas de decir efectivamente pero además yo quiero hacer hincapié en lo siguiente que esta concentración de poder en manos de un frente amplista en manos de una agencia gubernamental determinó lo siguiente amigos que todas nuestras denuncias muy fundadas por supuesto de corrupción gubernamental empresarial como es el caso de Flipur como es el caso de la regasificadora como es el caso del contrato ROG-UPM como es el caso de aire fresco como es el caso de las plantas de etanol como es el caso del saqueo de ANCAP ¿verdad? estén absolutamente frizadas es decir estén paralizadas estén bloqueadas y yo atribuyo este bloqueo quiero ser muy claro en este aspecto yo atribuyo este bloqueo a la influencia de el fiscal general ex militante del Partido Comunista y ahora amigo de los Estados Unidos el doctor Jorge Díaz es más yo pienso que en el futuro en el futuro no sé cuán lejano toda esta actividad de la fiscalía general debería ser investigada penalmente porque a ver amigos como hombre de derecho como doctor en leyes y ciencias sociales que una denuncia de la envergadura de Fripur Mujica ¿verdad? que incluye por ejemplo los préstamos de 30 y pico de millones de dólares prácticamente con garantías inexistentes a los Fernández que se haya denunciado en el 2010 pasen 7 años y un fiscal no pueda recabar o bien semiplena prueba de delito o bien clausura o archivo de las actuaciones está demostrando para los que tienen conocimiento penal y sobre todo para los que tienen conocimiento forense que algo extraño está pasando no puede ser que el tema de la regasificadora que ya ha tenido confesiones de todo tipo y color en el extranjero porque involucra a Odebrecht que haya sido denunciado en nuestro país en el 2013 y estemos en el 2017 y no haya resolución y así le puedo mostrar una cantidad de denuncias nuestras todas con la conjunción de intereses entre gobernantes y empresarios que están absolutamente planchadas y cuando hay un problema para defender un código y una ingeniería jurídica imperial la suprema corte de justicia en cuatro días resuelva lo que normalmente le lleva un año y un año y medio se dan cuenta que hay cosas que no cierran pero por qué no cierran porque la fiscalía general fue diseñada por el frente amplio asociación para delinquir para encubrir el saqueo que está llevando adelante esta asociación para delinquir en el gobierno enquistada en el gobierno vale decir tenemos dos elementos fundamentales para comprender la degradación que vive el estado uruguayo gobierno delincuencial y fiscalía general verdad doctor días encubriendo lo que hace el gobierno con los empresarios esa es la realidad perversa que estamos viviendo que ningún político con fuero parlamentario se anima a denunciar ciudadanos comunes sin fuero parlamentario a la intemperie totalmente a la intemperie sin ningún aparato de ninguna índole ni la iglesia ni la masonería ni el pizze ni organizaciones sociales absolutamente nadie solamente dos ciudadanos comunes tenemos que denunciar tenemos la necesidad ciudadana cívica la responsabilidad cívica de denunciar esta subversión institucional que vive el Uruguay subversión institucional ese es el nombre que hay que darle al estado actual de situación en el Uruguay Gustavo yo te llevo para otro aspecto que también a mí me molesta en los últimos tiempos otro día una declaración de la presidenta de la defensoría de oficio diciendo que la ignorancia de la gente los expone al linchamiento tú te has dado cuenta que se están dictando hoy prisiones preventivas con plazo no hay ninguna ni siquiera hay un artículo del nuevo código del proceso penal que disponga que las prisiones preventivas se tienen que dictar con plazo además yo me pregunto una vez vencido el plazo de la detención preventiva del homicida de Brisa ¿le van a dar la libertad? no lo sé no lo sé pero el ciudadano cuando ve esas cosas no las entiende y al mismo tiempo el ciudadano reclama pena de muerte reclama cadena perpetua reclama trabajos forzados una cantidad de situaciones ahora el ciudadano no se ha dado cuenta el oyente muchos de los oyentes no se han dado cuenta que acá se está yendo en un sentido absolutamente inverso y está pasando un elefante por arriba ¿por qué? porque la constitución nuestra está del lado del ciudadano cuando en el artículo 27 dispone que existen determinados delitos graves donde la prisión preventiva es preceptiva siempre se tiene que dictar entonces no hay lugar para plazo ni plazo ni plazo señores ahora hay gente que está sosteniendo que el artículo 27 de la constitución ya no tiene más valor eso es tremendo el ciudadano el ciudadano que pide pena de muerte que pide cadena perpetua fíjese que le están virlando el artículo 27 de la constitución que es mucho más importante que pedir pena de muerte y cadena perpetua que es el artículo que establece que los delitos graves los delitos de pena de penitenciaría la prisión preventiva siempre tiene que ser dispuesta muy bien Enrique se nos fue el tiempo será entonces el reencuentro el próximo lunes que viene un gusto haber estado en contacto con ustedes y es hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes